En Francia está prohibido bautizar a un cerdo con el nombre de Napoleón. En Alemania, una almohada puede considerarse como un arma pasiva. En Dinamarca, escapar de una prisión no es ilegal, eso sí, si te pillan entonces te toca cumplir toda la condena. Y si el fugitivo además escapa en un coche y éste se gripa, ha de señalarlo con un triángulo reflectante. Pero si se vería el motor, pues no hace falta. En Noruega las bebidas que contengan más de un 4,75% de alcohol no pueden ser bebidas en época de elecciones. Por si querías ir a votar ciego, claro. Ojo con los ingleses porque está prohibido colgar la cama de la ventana, pescar salmón los domingos y está permitido que una vendedora haga dobles en Liverpool, Londres, pero sólo si en la tienda se venden peces tropicales. Si aparece una ballena muerta en las costas británicas, la cabeza es para el monarca. Sin embargo, la cola pertenece a su mujer en el caso de que necesite los huesos para su corsé. En Chester, los galeses no pueden entrar en la ciudad antes de la salida del sol y no pueden permanecer en ella una vez se haya puesto. Esta ha permitido pasear ovejas a lo largo del puente de Londres sin tener que pagar peaje. Y por si te lo estabas planteando, es ilegal morir en el parlamento británico. Si estás en cor, todavía es legal matar a un escocés con un arco y una flecha excepto los domingos. En México no se permite quemar muñecas. En Canadá está prohibido intentar aprender brujería. Y bueno, ¿de dónde viene esto de la magia negra, la magia blanca, la magia roja, la magia verde? Y en Florida, las mujeres solteras que salten en paracaídas los domingos pueden ser encarceladas. En Indonesia, la masturbación está penada con la decapitación. En Ohio, es ilegal tener un pez borracho. Y en Alabama, es ilegal vendar los ojos de otra persona mientras conduce su vehículo. ¡Vaya, qué cosas más extrañas! En Guam hay hombres que se dedican a viajar por el país y desflorar vírgenes. Además, les pagan por ello. En Bolivia, Santa Cruz, es ilegal que un hombre tenga sexo con una mujer y su hija a la vez. Y por si estabas en Israel, está prohibido meterse los dedos en lanaí. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis darle a like para traeros más leyes absurdas.